Gracias, gracias, gracias. Estamos muy contentos porque ha venido Glantina Zink. Ella es una gran estrella, es una mujer que ha triunfado como modelo, como actriz. Gracias, Glantina, por venir. Tantas gracias. ¿Tantas son siempre insuficientes para ti? Estoy suspirando ya. Me dicen que no me acerque y no puedo. Porque te dicen, quédate en tu lugar, es por la iluminación. Pero no quiero, ya quiero... Un poco más de... De verte más cerca. ¿Por qué has venido con tu perrita? Cuéntanos eso, porque esto es infrecuente, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho? Porque te quería conocer a ti, Pichurri es gran fan. Quiere que le hagas un tatuaje al final, por favor, ahí te traje la cosita para que le hagas... ¿De verdad? Sí, se quiere tatuar tu nombre en la barriguita, aquí del medio lado. Pero Glantina, ¿eso le va a doler? No, ella dijo que no. ¿Has traído la maquinita para tatuar? Sí, le pongas Bailey. J. Bailey. Iris traviesa. Mejor lo hacemos en mi barriguita. Te ponemos Pichurri. Pichurri, claro. Claro, claro. Yo soy el tío de Pichurri. Perfecto. Sí, sí. ¿Y la llevas siempre contigo? Sí, siempre. ¿Qué edad tiene? Pichurri cumplió hace una semana 10 años. Pero yo le miento, le digo que tiene 10 meses. Entonces mantiene el espíritu joven. Realmente, no en serio funciona. ¿10 años para una perrita es que ya es veterana? Sí, sí. ¿Se ha reproducido? ¿Ha tenido amores? Pichurri mucho. ¿Sí? Sí, cantidad. Sí. Pero ahora está tranquila. Está muy relajada, muy enfocada. Muy enfocada en su carrera. Súper enfocada en su carrera. Está enfocada. Tiene Twitter. No tiene Twitter. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Sí, se queja de mí. Como Camila hace de ti, pues Pichurri ya no votaría por mí nunca en su vida. Porque te conoce, te conoce. ¿Y cuál es su Twitter? Arroba chinga Pichurris. Arroba chinga Pichurris. Sí. Eres comiquísima. Hasta ayer tenía como 12 followers. Y se va a jugar y después... Pero ahora va, a ver, tendrá más. Arroba chinga Pichurris con S al final. Con S al final y doble R. Claro. Y quien le escribe encontrará tu respuesta. Tú le atiendes el Twitter. Ella misma. El teléfono, ahorita es todo esto, la tecnología ha avanzado de tal manera que ya tienen una forma de... Google ha sacado como el Google Translate, pero para perro. Entonces, araf, araf, araf. El perro quiere agua. Araf, araf, araf. Mami, te odio. Eso es inconcebible todo lo que está pasando. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo nos ha cambiado el mundo? Sí. ¿Cómo te acoplas? Yo no me acoplo. No me acoplo. Eso es bueno. No, lo veo desde afuera. Es mejor siempre. Con estupor, sí, sí. ¿Cómo algo? Sí. Chévere. Chévere, sí. ¿Y qué estás haciendo? Has hecho una película, Secreto de Confesión, ¿verdad? Sí. Se va a estrenar pronto. Sí. Es una película, producción colombo-venezolana. Sí. Que la dirige un chico venezolano que se llama Henry Rivero. Es muy joven, pero ha hecho dos grandes pelis ya bajo su mano que son La Hora Cero y Puras Joyitas. Son unas películas latinas, pero han tenido un gran reconocimiento alrededor de Latinoamérica e internacionalmente. Qué bueno. Es como un guión de... Mira, estoy contentísima de formar parte de todo este movimiento que estaba viendo en el cine latinoamericano. Y poder venir a hacer mi primera película a Venezuela. Yo he pasado dos años en Londres estudiando teatro, haciendo mucho teatro. Es otra cosa diferente, eso no es ni inglés. No, es que sea muy jodido, muy divertido. Pero bueno, tener la oportunidad de venir a mi país y trabajar con una calidad de gente, de dirección, de producción, de actores. Fantástico, ¿no? Edgar Ramírez, quien es un niño, es un actor venezolano que hizo Carlos, la película del Chacal. Es el productor de esta peli. ¿Se ha rodado dónde? ¿En Caracas o...? En Caracas y en Bogotá. Ah, Caracas y en Bogotá. ¿Y de qué va? Es un thrill policial de mucha acción. ¿Eso promete? ¿Eso promete? Sí, muy prometedor. ¿La has visto ya terminada, editada? No. ¿Tienes ganas? No sé. Mejor que hago con la tecnología desde lejos. Sí, 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 es verdad. Sí, un poco desde después. Uno se puede desencantar. ¿Y tu papel cómo es? ¿Eres como mala o...? Es un secreto. ¿Es un secreto? No, pero los secretos a ti. Te los puedo decir. No, es un papel bien complejo. Es una niña que va pasando por unas búsquedas muy interesantes y pues tiene mucha acción. Entonces, en algún momento no te aburrirás nunca. No, no, creo. No creo que me aburriré. No hay manera. Si estás tú ahí, si está la promesa de que salgas tú... Qué bueno verla, qué bueno verla. Secreto de confesión. Espero que la estrenen aquí en Estados Unidos. Si no, te la traigo. La pirateamos. Claro, es verdad. En estos tiempos todo se piratea, ¿no? Todo. ¿Qué se puede hacer? Sí. ¿Tú estás bien? ¿Estás contenta? Bueno, no quepo de la dicha. Ya la silla esta me va a quedar corta. ¿Y es un buen momento en tu vida? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Estás viviendo la mayor parte del tiempo aquí, en Miami? En Miami vivas, yo creo. Y me encanta esta ciudad. Creo que tengo familia. Estás a un punto cercano de toda Latinoamérica, del resto del mundo. Me encanta la comida, el hablar, el verte a ti, tenerte tan cerca. Poder venir acá bajo las tormentas, un poco, un poco. Necesito pasaporte ya para llegar aquí a Megatv, pero no importa. Qué suerte la mía. Gracias, gracias por venir. Y con tu madre el día de su cumpleaños y con tu hermano. Y pichurris. Y con pichurris. Y con Ángela. Y Ángela, Ángela, sí. Todos hemos venido. Y vive, y aquí están todos. ¡Salud! ¡Ay, vení, Luis! Estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Tengo un proyecto muy lindo que es una fundación que se llama Proyecto Paz Latinoamérica. Y es un proyecto que realmente he hecho un pacto de vida con. Lo formé hace dos años con una de mis mejores amigas de la infancia, del que estudió conmigo en el colegio. Se llama Vivi Núñez. Y ella es productora en CNN. Y muy profesional. Y las dos hemos estado siempre muy comprometidas con diferentes organizaciones. Y actividades altruistas. Y decidimos hace dos años canalizar toda nuestra energía y ayudar y beneficiar a los niños en Latinoamérica. Es un proyecto súper lindo. ¿Cómo es que se llama la fundación? Porque es Proyecto Paz Latinoamérica. Paz Latinoamérica. Para ayudar a los niños en Latinoamérica. Claro, pero es un proyecto de acción social. A través del deporte, la educación y la cultura, tú les das buenas herramientas a estos niños para impulsar las personalidades nobles. Y trabajamos en los lugares en Latinoamérica con mayor riesgo o más vulnerables. Sí. Y hemos trabajado en Haitísimos, nuestro primer proyecto con muchísimo éxito. Qué bueno. Estamos continuándonos en Venezuela, en Ecuador, en la... Y bueno, esperemos que en muchos lugares más allá del país. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena. Es fantástico que tengan esas ganas de ayudar a la gente. Y me encantaría invitarte porque sería, yo creo que, un batacazo que Jaime venga y nos apoye dando la primera... el primer gol. Sí, tú crees. Sí, un gol por la paz, ¿no te parece? Absolutamente. Yo voy siempre que no sea a Venezuela. Como el Chavo del Ocho. Bueno, no importa. A Venezuela sí que no me invita en el momento. Te disfrazamos y tú dices, sígame los buenos. Sígame los buenos. Qué lindo es el Chavo, ¿no? Oh, lo amo. Y me sigue en Twitter. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te sigue en Twitter? Y me escribió en Twitter la otra vez, casi me desmayo, es mi ídolo. ¡Guau! Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, sí. Te escribió en Twitter. Sí, te puedes creer. Llegó como a dos millones de seguidores en un minuto porque puso, sígame los buenos. Es muy querido. Es muy querido. Y en todas partes del mundo. Bueno, Venezuela es muy popular. Entonces, yo creo que si tú vas y te chaputeas, tú sabes, un poco. No un poco, pues el pelo va igual, tendremos que trabajar un poco en la joroba. ¿Por qué en la joroba? El chaparrito porque no me olvides dos metros de alto. ¿Quieres que me vista del chavo del ocho? Un poquito. Yo lo haría por ti. Gracias. Yo lo haría por ti. Sí, 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 sí. Absolutamente. Lo de Kiko, del señor Barrío, del profesor Kirapá. Pero lo que no puedo es ir a Venezuela todavía, Atlantina. ¿No? No puedo. Tú me entenderás. Esperemos que muy pronto todo eso pueda cambiar. Esperemos que muy pronto. Exacto. Sí, sí, sí. Cuanto antes. Cuanto antes, cuanto antes. Lo dejamos oír, ¿no? De los personajes del chavo, ¿cuál es el que más te gusta? Porque el chavo ha tenido mucha, pero mucha influencia en mi vida. De veras, mucha. En la de todo. Aún ahora. Lo busco el chavo del ocho, sí. De veras, a las cinco de la tarde lo busco en Telefutura, lo busco en Galavisión. Es fantástico. Es fantástico. ¿Y qué dije? ¿Y cómo es? Sí. Me encantan todos sus personajes. Yo creo que el chavo, pues, es un clásico. Pero todos sus, el chapulín, todos los personajes que él ha tocado en su vida. Todos. Pero los de la vecindad, los de la vecindad. Bueno, la bruja del 71, del 71 o del 71, era fantástica. Fantástica. El profesor, don Ramón, la chilindrina. Pero el chavo, el chavo siempre era el más tierno, yo creo que para todo el mundo. Sí. El hijo del profesor, ¿cómo se llamaba el gordito que era? ¿Kiko? Kiko, no. Kiko era un... ¡Ah! ¡Qué despechismo! El gordito que era el hijo del rico. El señor Barriga. Del señor Barriga. Sí. ¿Cómo se llamaba el niñito, chiquito? El niñito. ¿Cómo se llamaba el niñito? El hijo del señor Barriga. Ñoño. 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 Que se peleaba con Ñoño todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es divertidísimo, eso fue en mi infancia. Y Meteoro. Y Meteoro, sí, Meteoro. Que tenía el monito. Pichurrija es como el monito de Meteoro. Bueno, entonces tenemos un acuerdo. Cuando Venezuela sea un país tranquilo y libre, iremos tú y yo y haremos algo allá. Bueno, no, Venezuela es un país tranquilo, no sé si libre, tranquilo, y yo sí puedo ir, pero te quiero llevar. Yo no puedo ir mientras Chávez sea el jefe, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué puede haber de... Claro, claro, hay que esperar un poco. Pues la paciencia. Sí, sí. Es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Regresamos con Eglantina después de la pausa. Veamos luego. Gracias.